Los hermanos de la Ciencia y la Confesación pueden dirigirse a Cierre de la Parisatua, la Puebla Santa. Mañana vamos a pasar a todos los Alanis para hacer un Buenaventur de la Confesación. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Oremos Dios nuestro que inspiraste a San Juan de la Cruz Un espíritu de total abominación por amor a Cristo crucificado Concédenos por su intercesión el valor de renunciar a nuestro egoísmo Para compartir la gloria de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Números En aquellos días Malaam levantó los ojos y divisó a Israel Acampado por tribus Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y produció este oráculo Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del todo cuadroso Que bellas son tus tiendas, Jacob y tus moradas, Israel Son como extensos bares, como jardines junto al río Como alores que cantó el Señor Como cero junto a la corriente de su descendencia Nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos Oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del tantísimo Y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del todo poderoso Yo lo veo, pero en el presente Yo lo contemplo, pero no se trata "...interráfico en tierra de la iglesia La palabra de Dios. Descubre, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu Padre. Tú eres nuestro Dios y salvador. Tenemos en ti nuestra esperanza. Descubre, Señor, tus caminos. Gracias.